Esta es la pasta, es decir, haz lo que cuesta y luego que están varios en la manga Yo te he jugado un vídeo A Youtube Esto es lo que es una T3 moderna, con capacidad extra A ver el mono Ahí va, el mono Cuando estás grabando No vale Y esto, yo lo macho en todo Esto es normal, lo que están en el apague ¿Qué quieres? No sé Yo creo que... Bueno, veas aquí, se viene todo esto para que...